Cuatro comunidades del BN. Para nosotros, que hacemos la difusión de útiles que usan energía limpia, una energía gratuita, como es el sol, esta realmente es una experiencia maravillosa porque las personas que usan una cocina solar, no solamente cuidan su salud con la cocina solar, sino que cuidan su economía y también cuidan el planeta. Tenemos entendido que se han llevado a cabo talleres de capacitación. Este taller abarca lo que significa la construcción de las mismas, cómo poder realizarlas, porque si bien es muy importante el tema de cuidado del medio ambiente y de las cocinas ecológicas, se capacita a las personas, cualquier persona puede tener esta clase de cocina. Exactamente. Nosotros trabajamos fundamentalmente a través de talleres en las comunidades. Esta vez hemos hecho un taller de autoconstrucción. Nosotros, digamos, desde La Paz, que es el lugar donde trabajamos, y gracias a nuestros socios o compañeros de soluciones prácticas y financiados por Cristian e Ip, nos hemos trasladado a estas comunidades para poder ampliar la experiencia. Nosotros tenemos una experiencia sobre todo en la zona andina, La Paz, Oruro, Cochabamba, con Valles, Cochabamba, pero aquí en la Amazonía, donde el clima es diferente y bastante humedad. Hemos hecho un piloto el anteaño pasado con cuatro cocinas, en Medialtura y Capaina, y luego en Nueva Betania y Dermeo y Ligidad. Esas cuatro cocinas, después de haber hecho un seguimiento de un año, han tenido un insunto y eso nos ha permitido replicar la experiencia el año pasado. Se va cambiando dentro del proyecto de beneficiados, hablamos de las comunidades, se intercalan, ¿cómo se hace la selección de las mismas? Bueno, son nuestros socios locales, en este caso, soluciones prácticas, que a partir de una experiencia democrática, en cada comunidad, ellos explican cuál es la experiencia, y son los miembros de la comunidad que eligen a las personas que van a participar en el futuro. Entonces, justamente, eso ha permitido que sean las personas que realmente necesitan en estas comunidades que puedan acceder a esta oportunidad. Eso quiere decir que un estudio previo de la alianza que existe con soluciones prácticas, se va desarrollando el trabajo. ¿Hasta qué tiempo se apunta a llevar a cabo esto en la zona? En realidad, nosotros tenemos un sueño grande, ¿no? Sería hermoso que todo el mundo, todo boliviano, tenga una cocina solar. Porque yo quiero decirle que, aparte de que, usar una cocina solar, donde la cocción de los alimentos es lenta, se mantienen los nutrientes, no se utiliza aceite, por tanto, no hay grasas trans en la comida, los condimentos, la sal y otros condimentos, son disminuidos a la mitad. Y eso hace que, por ejemplo, se gaste menos azúcar, menos sal, lo que permite cuidar los riñones. Y esta cocinita, así tan sencilla como se la ve, ahorra al planeta dos toneladas de energía. Entonces, nosotros creemos que es un instrumento que, si todos los bolivianos tuvieran, nosotros seríamos líderes en el cuidado del planeta. Porque estaríamos ahorrando, las cocinas de estas cuatro comunidades que se han beneficiado, son casi 100 toneladas de dióxido de carbono que van a ahorrar. Muchas personas nos preguntaron, ¿por qué esta clase de beneficios llegan a las comunidades y no al epicentro, como es en la población? ¿Por qué? Porque, ciertamente, esta tecnología tiene un costo. Y, lamentablemente, debemos decir, el tipo de construcción, la estructura de la cocina es madera cedro, que es una madera preciosa y, por tanto, es alto. Dado que esa cocina debe aguantar una temperatura diaria alrededor de 230 grados, debe ser esa madera. Y el costo, si nosotros hubiéramos que vender al costo, es más o menos 2.000 bolivianos. ¿Eso quiere decir que las comunidades dan como batería prima, como contraparte la madera? No. Lo que estamos haciendo es que, Sorsiones Prácticas, EIP y Limani, hemos podido ser financiados por Cristian EIP, quien cubre casi el 100% del costo de la comida. Y el beneficiario, en este caso, paga 60 bolivianos y el tiempo que le da para construir su costo. Así es posible que nosotros podamos llegar a ello. ¿Y qué comunidades han sido seleccionadas en Brunavac? ¿Se está trabajando solamente en este municipio o en otros más? No. Yo quisiera que nuestro compañero Edwin pueda decirnos las comunidades a las que hemos beneficiado. Bueno, vamos a dar para ello la bienvenida al señor Edwin Mendoza, quien es representante de Soluciones Prácticas. Muy buenas noches, don Edwin. Bienvenido, sea usted. Buenas noches. Bien, disculpas por el atraso. Evidentemente, Soluciones Prácticas, como verdad, la de San Juan, que es lo que nos está brindando, y un poco dirigirnos a nuestras comunidades, diría así, y al público de la ciudad de Brunavac. Lo que decía nuestra colega Magda, evidentemente nosotros estamos co-ejecutando este proyecto de Cocina Solax que ya está en la segunda fase. Hemos elegido, hemos tenido varios criterios para la elección de escritura. Tú decías, ¿por qué no conozco la cocina Solax en el centro urbano? Evidentemente, lindo fue el que todos pudiéramos esta cocina. Ya, sin embargo, se han cesado varios criterios. Uno de alguna novedad, de alto riesgo a las elevaciones, porque en torno a las funciones prácticas todavía sigue trabajando con la parte de gestión de riesgo. Comunidades alejadas, la pobreza de la comunidad, y fundamentalmente lo que son los municipios. En este caso, en esta última fase, en la segunda fase, podemos decir, tenemos que tratar tres municipios. Zamora Aventura, Siamas, ¿cómo es? El Brunavac y 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 el Brunavac. Adelante. En una primera fase. Inicialmente, nosotros, pertenecemos que nos están sin prácticas y nuestro financiero, que es una ética, normalmente, es un índice de un grupo de instituciones de la plataforma del cambio climático. Entonces, frente a eso, se nace una idea, seguramente, de decirlo que hacemos con el resto del cambio climático. y hacemos la prueba con dos familias, en Capayna y en Bellaltura, con dos familias con estas cocinas nuevas, para que vayan a usar. Esa actividad de pilotaje ha durado un año más. Hechas las evaluaciones expectativas, salieron los buenos resultados de estas dos familias, de estas dos comunidades. Y seguidamente, nuestra financiera financia otras 20 cocinas, 10 para ambas comunidades. De igual manera, pasa un año, un poco más, de igual manera, éxito de autónomo. Si hablamos de Bellaltura, de Cosi de San Martín, por ejemplo, usa, aparte de la cocción de alimentos, usan para las artesanías. Ellas secan, por ejemplo, las artesanías de pichón, de tonta, de madera, lo que sea. Entonces, ya hay mayor uso, ya las familias han visto, han encontrado otros usos más. Entonces, lo hago. Es importante toda la rentabilidad que existe de poner una cocina económica. Claro, evidentemente, lo que nosotros queremos es que, un poco, si comparamos, tenemos una línea base, hay familias que compran, o compran una, hasta dos garrafas principales, y usaban 60 cantidad de lentes. Lo cual, ahora, en estas familias, donde ya se está usando, donde ya están entrando en los proyectos, las cuatro últimas, también van a tener este ahorro de economía. En el medio ambiente, ya lo decía, venga, vamos a ahorrar esto, de los humos, etcétera, etcétera. Es una tecnología muy interesante. A partir de esas dos comunidades, se gestan otros humos, aquí se ve, y desde ahí, hay 29 de los humos, no son milionarias, no son las que se me importa, estas actividades, las que vienen en la estrella de la planta. Por ejemplo, el corto de una, de una cocina solar, no se nos hacía, de los humos, de la paz. Claro, la política, la hemeleótica, la asociación y turmanes, de que la gente pueda, de la gente, saben, construyen su cocina, entonces, donde llegaría ser, porque la gente, otro que viene, que el interrumpimiento puede. Entonces, consideramos, que eso ha sido, el alambiaje de este tema, que es, a la parte del cuento, con el yS, de los silencios, que es, que vamos a hacer, desatjar, lo que vamos a hacer, para que la familia, la parte de la vivienda, la vida, las etapas, etcétera, pero, una de las actividades, que ha dejado, es que se ha hecho, las situaciones, la situación, esto nace, entonces desde lo que se empezó con gestión de riesgos, son comunidades que son identificadas por ser vulnerables a diferentes aspectos y también ahora el cambio climatológico. Así es, sí, no, la verdad es que nosotros es gustoso, podemos, alguien nos dice, pero porque no nos dan todo el otro, evidentemente es difícil, sabemos que hoy en día es difícil conseguir los recursos por proyecto, cada vez son los discursos, por lo tanto, nos han alcanzado como actividades pilotaje, podemos decir, como actividades pilotaje para estas dos comunidades del municipio de Ud, a partir de eso, Dios mediante, ojalá, nuestra financiera, las contribuyentes de las comunidades, nuestras comunidades de los institutos puedan llegar más allá, si un poquito ir ampliando a las herramientas, tenemos las pasajeras que no son de la ciudad, tenemos para estudiar, nosotros, nosotros, como por Dios, tenemos una oficina Carlos Navarro y de cambio de experiencias. Exactamente. Muy bien, sin lugar a duda son dos instituciones que han venido a este sector amazónico a traer beneficio, pero sin embargo las alianzas también son importantes, si bien existen alianzas institucionales del gobierno municipal, el gobierno municipal juega un papel muy importante, para ello tenemos al señor Guillermo Ortega acá presente, quien es el director de desarrollo económico que nos va a hablar, cómo van a ser, si son proyectos pilotos, se añora, se espera que el municipio pues se apropie de estas ideas y las aplique en todas sus comunidades. ¿Se va a llegar a eso, Guillermo? ¿Se apunta a ello? Bueno, antes un saludo al estudio 39, al equipo técnico de este canal. Bueno, como municipio tenemos un convenio marco firmado con porciones prácticas, venimos trabajando en muchos proyectos y justo ahora nos toca trabajar el tema de las cocinas solares. Hay ese interés por nuestro municipio, seguir trabajando, si bien ha sido, hoy se han entregado 25 cocinas solares en nuestro municipio. Esperamos de que en próximas entregas pueda haberse más. Hay muchas comunidades que están... ¿Y en esta primera fase cuál ha sido la contraparte del municipio? Bueno, así coordinación, tema logístico, también ha sido parte hasta hoy día. Seguramente más adelante vamos a ver algunas firmas de convenios específicos, ¿no? Hemos tenido firmas de convenios específicos en tema de agua, entre otros, y creemos que sí, más adelante vamos a ver el tema de los convenios específicos, ¿no? En el municipio, los pocos recursos que tiene son mayormente de los que optimizar en contrapartes, en concurrencias, y entonces en eso estamos trabajando. Así es, indudablemente, seguramente aquí don Edwin Mendoza nos dirá de que la cuestión de riesgos o desarrollo económico tiene que trabajar en el tema de prevención, ¿no? Es cierto, y si prevenimos y nuestras comunidades están capacitadas para llevar adelante y sobrevivir a lo que son las etapas de amenazas y sobrellevar lo que son las inundaciones u otras amenazas naturales, pues están preparadas. A eso también es donde se apunta, don Edwin Mendoza. La verdad es que, les decía, nosotros tenemos una política institucional a nivel de tercero unido, y Bolivia es como una pequeña compañía en la América Latina, como un práctico, un práctico, un práctico, un práctico. Dentro de eso ya venimos trabajando en políticas de acción, un poco ya, justamente eso que decías, cada institución no puede trabajar las cosas, ¿no? Con una mayoría de pocas instituciones. Nosotros también decíamos, como son las prácticas de pequeñas cosas, creo que ya hicimos por ejemplo, las pequeñas cosas, como son las posiciones solares, ahora estamos encarando un punto grande de las comunidades sociales, que es parte de este tipo, que nace de esta producción, son las mismas comunidades que donde se trabaja, ¿no? Con posiciones solares. Entonces, de hecho, en esa gestión de riesgo es una transversal, nosotros hemos trabajado desde hace tres años atrás, y vamos a seguir trabajando. Queremos que estas iniciativas, estas acciones puedan ir empoderándose, los principios, lo que quieras, sino tampoco cada institución, ni siquiera nos estamos hablando como CET, no mañana, hasta en práctico, pero en el ciclo queda con la institución. Ella es la que tiene que asumir todos los retos, en función a esta actividad, en la que nos vamos a desarrollar. Otra pregunta para doña Magda, la licenciada Magda. Licenciada, las personas que han sido capacitadas en este taller, ¿son aptas para capacitar a otras personas de otras comunidades? Sí, realmente esta experiencia que hemos tenido es, cambia, digamos, el esquema que nosotros teníamos de trabajar normalmente con comunidades y 20 personas, talleres tipo, en los que se podía trabajar cuatro días. Esta vez, dada la distancia, no eso comentábamos, estas comunidades han tenido que viajar por el río ocho horas de subida y van a bajar como seis horas para llevar su cocina. Yo decía, ir a la comunidad, llevar material y todo eso, realmente subiría los costos. Entonces, hemos decidido con soluciones prácticas hacer a la inversa, es decir, hemos centralizado a la gente, hemos atendido a 43 personas más algunos compañeros que han venido de refuerzo. Y con las familias más, hemos llegado a atender 150 personas. En las cocinas hemos cocinado para 150 personas. Pensábamos que no íbamos a poder hacer, pero lo hemos logrado. Realmente hemos sobrepasado nuestras expectativas. Y justamente eso que me pregunta, ¿no? Este ha sido un curso de construcción, de capacitación de uso a las cocinas, porque de nada sirve tener la cocina que no sé cómo voy a usarla. Hemos practicado con cada una de las beneficiarias a que la enciendan, a que la paguen, sin usar fósforo, simplemente mirando al sol y a utilizarla en sus cuatro funciones. La cocina, a pesar de que es solar, funciona 24 horas al día. Cuando hay sol, pues, se puede usar como cocina y se pueden hacer sopas, guisos, mermeladas, de fresco. Como horno, se pueden hacer asados, pollo, chorizos, se pueden hacer pasteles, se pueden hacer queques, empanadas, se puede hacer pan. Se puede deshidratar frutas, verduras, granos. Y en la noche, cuando está nublado o hace frío, se la utiliza como caja técnica. Se hace dar un hervor en la olla, sin destapar, se mete a la cocina, se la envuelve con una mantita, se deja que cuesta toda la noche o toda la mañana. Al mismo tiempo, yo decía, ¿no? Cambiar la forma de cocinar es un conocimiento que data de antes, ¿no? Mi mamá cocina como le enseñó su mamá. Yo cocino como le enseñó mi mamá. Y mi hija debe cocinar como yo le he enseñado. Y cuando a uno le entregan una caja anaranjada donde no tiene ni huequito para meter la leña, ni un enchufe, ¿vale? Es decir, uno dice, ¿de aquí no sale comida? Es imposible. Entonces, y dadas las distancias, nosotros, nosotros de Indijimani no podemos continuar el seguimiento. Nosotros hacemos el seguimiento de un año para que las personas cambien. Entonces, ¿qué hemos hecho en este taller? Hemos capacitado a dos personas de cada comunidad para que hagan ellas el seguimiento. Entonces, hay dos personas que ya son expertas que van a alentar y van a permitir que sus compañeras puedan utilizar la tecnología. Es importante, ¿no? Que esta clase de proyectos también tenga los talleres, que sean talleres de formadores, capacitadores. Porque ellos mismos van a permitir al municipio llevar adelante este proyecto. ¿O no lo considera así un gobierno? Bueno, es importante porque para que sea sostenible requiere ese seguimiento, esa capacitación. Y por su parte también se han entregado los formularios de seguimiento, ¿no? Y para el próximo año está volviendo nuevamente como una evaluación. Y también les decía que va a haber premios, ¿no? En ese sentido, ¿cómo han avanzado? Y en función a eso seguramente hay la posibilidad, por parte de los financiadores, poder financiar otras nuevas cocinas, ¿no? Para las otras compañeras que han quedado. Seguramente, si bien, por ejemplo, en la asunción de Kikibéis recibieron 15, pero faltan otros 50%. Seguramente ellos van a quedar, van a querer también lo mismo, ¿no? ¿No? Replicar. En ese sentido, es importante el tema de la sostenibilidad, lo que decía aquí nuestra señora licenciada, de que es importante capacitar a técnicos para que ellos... Formen otra gente. Sí, se expliquen o formen, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que estamos en la etapa conclusiva, agradecemos, ¿no? A Soluciones Prácticas, a Christian Aid, aquí a la asociación Kikibimani por este trabajo. Sabemos que nuestras comunidades, que están particularmente en lo que es la Sivera, que en 2014 han tenido el tema de las inundaciones, han perdido, y que hasta ahora todavía no se pueden recuperar. Y creemos de que este proyecto, que vino por intermedio de gestión de riesgos, ¿no? Es importante. Y creemos de que muchos de los compañeros, compañeras que se fueron hoy día, se fueron muy felices, ¿no? Muy felices y seguro que lo van a gustar. Bueno, entonces, no nos queda más que desearle éxitos y que, pues, siga este proyecto aquí en nuestro municipio y en toda la Amazonía, ¿no? Y en los otros gobiernos municipales adyacentes. Bueno, amigo televidente, permítanos cumplir con nuestros oficiadores y al retornar seguiremos con más información.